Yo, 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 yo Winchester Yankee este año conquistando con Rape It in Blood Tony Tors representando a Brick One Yo, yo, hey Ahora la saga es a yo, precaución con la nación Voy conquistando como Cristo al Colón Leyenda en esta música como Oscar de León El sonero mayor, Winchester Yankee, su servidor No puede pararme, mi lírica es fuerte como fiera Indestructible como Ismael Rivera Movimientos boricanos con machete mano Aguataúba, Winchester Yankee, comituya La división de homicidio sigue al matón de la lírica Que explota como erosión volcánica Por todo camino, será este mi destino Representar Boricua y mi gente de caserillo Ten cuidado el estilo al caminar Este año Yankee Man viene a matar Con Tony Tors representa a Boricua Viro el pirín que viene a matar Mi cinza, ten cuidado el estilo al caminar Winchester Yankee este año a matar Con Brooklyn masivo en la casa Winchester Yankee siempre suelta la vela Este rey pirín pero con la libreza Para que mi letra casi le profeta Se quede en tu mente ya y prevalezca A mi letra por favor presta a mi letra por favor presta elemental De vuelta a mi trabajo De vuelta a mi trabajo se acabó la vacación